La chance de saludarlo a Javier. Javier, muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos hoy en Córdoba Deportiva. Un abrazo. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, bueno, vos sabés que recién hablaba con un entrenador, lo digo con el ruso Sialinsky. Sí. Por ejemplo, Belgrano sacó 51 puntos, Javier, en una campaña de 30 fechas. Y ha sido la campaña con más puntos en la historia para el fútbol de Córdoba en los promedios. ¿Es ese uno de los objetivos? Si ganan los cuatro que quedan, llegan a 52. ¿Cómo toman estas últimas cuatro fechas? Sí, la realidad es que teníamos como primer objetivo que el equipo se quede en la máxima categoría. Y ahora sabemos que va todo de la mano, entonces estamos cerca de la Copa, pero lo importante es seguir sumando puntos para que el equipo tenga un buen colchón. Y que el año que viene, no usemos las palabras, esté un poco más tranquilo, pero que sirva este torneo para lo que viene. Javier, ¿y cómo estás analizando el rendimiento del equipo en las últimas fechas? ¿Dónde por ahí uno observó algún tipo de irregularidad, sobre todo en el comportamiento defensivo? Más que nada antes del Clásico. Creo que del Clásico para acá fueron partidos en los cuales por ahí recuperamos en un partido el cero, que era una de las cosas fuertes que tenía este plantel. Y creo que también con Sarmiento encontramos la efectividad que también nos estaban faltando. Entonces, si te digo que de Belgrano, los dos partidos anteriores sí nos costó. Tanto Quilmes contra Tigres tuvimos un bajo futbolístico, pero creo que el equipo lo retomó a partir del partido con Belgrano. Tanto con Sarmiento como con Defensor de Belgrano por la Copa tuvimos un buen desempeño. Y el último acá de local, creo que no fue el partido que esperábamos, pero se consiguieron los tres puntos, que era también lo que nos estaba faltando hacer, porque hacía un tiempo que no lo hacíamos de local. ¿Estás con ganas de quedarte? ¿Ya has evaluado esa posibilidad de recibir alguna convocatoria por parte de las autoridades? ¿Lo has charlado con tu familia? Sí, ya lo he dicho y se los comento. Estuve reunido con Andrés. Nos dijimos las ideas. He estado muy cerca. Seguramente en el transcurso del mes nos juntaremos otra vez y ya definiremos el futuro. Pero he estado muy cerca de arreglar la continuidad. Javier, ¿por qué les ha costado tanto sacar estos puntos a los cuales vos hacías mención recién, en función de la necesidad de tener que sacarlos para salvar la categoría y ya estar tranquilos? Es que si te pones a analizar, para un equipo que asciende, faltando cinco fechas, que esté consolidado y tener la posibilidad de copa, te lo firmo antes que empiece el torneo. Lo que pasa es que el equipo, para mí, sufrió lo que fue el primer torneo, la adaptación a primera división, la adaptación de 12, 13, 14 jugadores que llegaron para el torneo y obviamente de jugadores que no tenían experiencia en primera división. Entonces es un conjunto de cosas que hicieron que el arranque del torneo, te estoy hablando del año pasado, las primeras cinco fechas, no nos olvidemos que no podíamos conseguir el triunfo, pero el equipo creo que hay que resaltar que tiene un estilo desde la fecha 1 hasta la fecha que vamos a jugar o que jugamos, que lo hemos defendido. Entonces es difícil, más que nada por cómo sabemos que es el fútbol, que es vertiginoso y demandante de resultados. Entonces yo creo que si lo analizás fríamente, el equipo viene haciendo un torneo muy bueno y esperamos terminarlo aún mejor. Javier, has participado en casi todos los partidos del torneo. Si hacemos una tabla de méritos y con tu experiencia, ¿está bien la cantidad de puntos que tiene hoy Talleres o debería tener alguno más? Yo creo que siempre quiero más, pero el hubiera no existe. Entonces, por suerte tenemos la posibilidad de tener cuatro partidos más y sumar más puntos y como te digo va todo la mano. Entonces, veremos si se dan algunos resultados para tener la posibilidad de entrar a la Copa y si no, como te dije antes, que el equipo siga sumando para tener un mejor colchón de puntos. Se habla de Copa, Javier. ¿Hay premio por Copa? ¿Se arregló algo? ¿Había premio por permanencia? ¿Cómo se maneja ese tema respecto de los objetivos de la temporada? Sí, eso lo maneja internamente el club, así que como tenemos multa, tenemos premio, así que... Está bien. Está bien, está bien. Fíjense un detalle, ¿no? Repasado la tabla de posiciones y de los promedios. Talleres, el campeonato que viene arranca décimo en los promedios, de 28 equipos, porque ya le pongo los dos que van a descender. Claro. La importancia de obtener, no sé, ¿cuántos quedan? 12, muchachos. Digo, con 6 más terminás con 46, sería realmente un campañón, Javier. Claro, sacar 16 es garantizar el promedio de uno por lo menos en 16 derrotas del campeonato siguiente. ¿Sacando cuánto decís vos? Si saca 46, garantiza el promedio de uno. Se está yendo a la B Nacional con un torneo de 30, con un promedio de uno, unos... No llega a unos 100. Por eso, fíjate, por eso lo que sería sacar 6...